¡Hola! Bueno, lo que te voy a comentar hoy espero que te sirva un montón porque lo que te voy a enseñar es apasionarte, a conectar contigo mismo para luego conectar con otros y este proceso es súper importante a la hora de hacer networking, de brillar y de sacar lo mejor En experienciar, yo digo que hacemos slow networking efectivo seguro que ya me has oído hablar bastante de este tema pero hoy quiero profundizar un poco más y sobre todo contarte cómo lo puedes hacer tú Apasionarte es coger pasión por algo, por tu proyecto saber que eres talentoso y que desde ese punto de vista te puedes ayudar a otros y otros a su vez te van a ayudar a ti Apasionarte es brillar, hacer las cosas de corazón no lo que se espera, no ser serios porque ya tenemos 40 años, en mi caso no ser serios porque, claro, lo profesional es ser serio es conectar también con tu parte de niño y dejar fluir todo eso que tienes dentro Bueno, lo primero, soy Yoana de experienciar y me dedico a crear planes y formaciones de networking para emprendedores Les enseño a cambiar el chip para que entiendan que colaborando con otros van a poder crecer mucho más rápido Muchas veces en el networking se considera parte del marketing pero se pone en el listado en el número 68 Y en el networking debería estar entre las primeras cosas que debes hacer con tu empresa para conseguir los sueños que quieres porque mucha de la información que necesitas no está en tu círculo sino en la de otro Así que vas a necesitar conectar para que esa información venga a ti Bueno, lo que voy a hacer ahora Mucha gente dice, bueno, Yoana, es que claro, eres muy happy esto yo no sé si se puede aplicar porque la vida real es injusta y no funciona así La vida real es injusta, efectivamente, pero también funciona así Y lo que te voy a contar hoy se ha hecho en tribus en pueblos, en un montón de sitios durante toda la vida No estoy descubriendo América Simplemente hay que desconectar un poco lo que dicen en las noticias de que todo es malo y fatal Está claro que es así, en parte Pero hay una parte muy buena de la gente Yo digo siempre que el 80% de la gente es buena Lo que pasa es que sus circunstancias muchas veces hacen que no puedan actuar de esa manera llena de benevolencia porque no saben ni lo han visto en su entorno También es verdad que lo que te voy a contar hoy parecen marcianadas Igual que mi tatarabuelo, cuando hablaba con mi abuelo y mi abuelo le contaba que había llegado un cohete a la luna decía, eso son cosas irreales y me estás mintiendo, incluso se enfadaba Lo que te voy a contar hoy, te lo puedes creer o no pero pruébalo, por favor, pruébalo Bueno En experienciar hago dos cosas Hago networking, enseño a hacer networking mediante una gran comunidad donde la gente interactúa y se ayuda ¿De qué manera? He creado un grupo de Facebook privado solo para la gente que paga mensualmente donde ahí pueden plantear todas sus dudas y el resto le ayuda Además una aula virtual donde hay vídeos de diferentes referentes del mundo del emprendimiento con pequeñas píldoras que te ayuden No más hacer clases enormes Son pequeñas píldoras que puedas aplicar al día siguiente Y además hacemos encuentros de networking y de ayuda para que cada uno plantee su inquietud y el resto le ayude Todo online, da igual que estés en Colombia o que estés en Baleares o estés aquí en Madrid Cada 15 días vas a tener un encuentro donde contar tus inquietudes y el resto te va a ayudar Y cada 15 días también va a haber un mastermind donde tú te vas a fijar tus objetivos Vas a comentar los anteriores y vas a fijarte nuevos para ir avanzando poco a poco hacia donde tú te has planteado llegar Esto es la comunidad online donde la gente paga cada mes y no hay permanencia, cada uno puede entrar y salir cuando quiera ¿Vale? Y por otra parte cada X meses hay un evento que se llama Experience Talks donde llevo a ponentes, donde aportan muchísimo valor luego enseño mi parte de networking y luego comemos estupendamente todo ligado con una temática que me invento cada vez Bueno, pues esto es experienciar y yo te voy a enseñar mi método que es Slow Networking Efectivo No entregar tarjetas, sino entregarse de corazón para ayudar al otro y que el otro te ayude Lo que te voy a descubrir hoy O sea, no me gustaría que este vídeo lo compartises pero sí la información que se la cuentes a otras personas para que fluya ¿Vale? Este es un regalo que te he preparado para ti específicamente entonces esa es la razón por la que no me gustaría que lo compartieras porque es un trabajo de estudio de muchísimo tiempo y solo es para ti Lo primero es que si no sabes a dónde vas pues nunca llegarás a ningún sitio El típico ejemplo de que vas a la estación y le dices al señor de la taquilla Quiero un viaje divertido Deme un destino divertido Y el señor te dirá Vale, muy bien, pero dígame dónde quiere ir Dices, no, no, el tema es un destino divertido Evidentemente no vas a poder ir a ningún sitio Si no le dices, quiero ir a Palma de Mallorca o quiero ir a, no sé, a Berlín ¿Vale? Entonces tenemos que tener muy claro desde casa que queremos un objetivo de networking personal y otro profesional ¿Vale? Para tenerlo muy claro para saber hacia dónde vamos Y en la vida, como en todo si no te mojas el culete muchas veces no consigues nada no te diviertes Si estás viendo la piscina desde la barrera y no te mojas y no te metes y no te diviertes y no nadas pues la vida es muchísimo más aburrida y hay que ponerle color En general nos han enseñado que cuando somos adultos bueno, pues teníamos que ser serios, profesionales sobre todo en el ámbito profesional y en el ámbito personal también, ¿no? Se espera que seas una persona que hagas lo que se espera que tienes que hacer y cuando te sales del tiesto es como uy, qué persona más rara o qué extravagante o qué simpática o qué talentosa o me ha encantado porque me ha sorprendido Entonces yo te animo a que empieces un poco a retar a ese inmovilismo que tenemos y que vayas probando pequeñas cosas para salir de tu zona de confort sea hacer un poquito el ridículo que muchas veces hacer un pequeño un poco el ridículo es acercarte a alguien que no conoces y arriesgarte a que te diga ¿y tú quién eres? que a mí eso me ha pasado y entonces voy a contestarle pues soy yo, Ana Ferreira y vengo para ayudarte pero si no quieres me voy y ya está ¿eso es hacer el ridículo? Sí, un poco pero bueno ahora me voy retando y si me pasa otra vez esto pues ya no me lo tomaré tan a la tremenda ¿vale? Entonces vamos a intentar salir de nuestra zona de confort y hacer un poquito el ridículo yo siempre digo que yo soy tímida introvertida y paz y si yo puedo hacer networking y me puedo crear pequeños retos ¿por qué no vas a poder hacer tú? seguro que sí lo que pasa muchas veces es que no fluimos estamos en la parte mental tan intentando controlar para no quedar mal para ser profesionales para ser los mejores en lo nuestro que no fluimos y cuando no fluimos no creamos esta chispa no creamos esta atracción por la otra persona de yo quiero trabajar con esta persona porque se parece simpática parece maja y parece que me va a aportar un montón de cosas ¿no? Entonces cuando estamos en la parte mental no fluimos no encantamos con lo cual no surge esa chispa y hay que hacer que surja esa chispa porque dentro de nosotros hay un montón de talento ya somos perfectos tenemos un montón de cosas buenas solo necesitamos que fluya o si no lo bueno normalmente se aleja así que fluye yo hablo de A passion arte de poner pasión y arte en las cosas que haces en creer en tu talento porque así te vas a conectar contigo mismo y vas a poder conectar con otros que al final es hacer networking dejar que brille tu talento hablar cuando quieras o decir lo que lo que te nace no tener que estar continuamente controlando ¿no? tú ya eres perfecto solo tienes que salir de tu zona de confort tener claro a dónde quieres ir ir haciendo pequeñas pruebas para retarte y sobre todo divertirte además ¿qué tienes que perder? nada ¿no? bueno estamos más conectados de lo que creemos y esto hace que cuando fluyes brillas te apasionas de repente surja la magia bueno la historia de experienciar es parte de de networking efectivo y por eso yo me he dedicado a esto sin saber nunca que iba a ser emprendedora sin saber nunca que me iba a dedicar al networking o sea seguramente era la persona menos indicada para dedicarme a esto porque nunca he sido una persona extrovertida ni que he sabido qué decir ni demás solo observando modelando y estudiando y leyendo muchísimo he aprendido cómo hacer esto que es básico en la vida por otra parte bueno experienciar nació de un bloque anterior de lifestyle me desapareció el dominio y en medio de un evento que empezaba a ir a eventos de más hombres más estratégicos descubrí un mundo que me podía ganar la vida con eso mientras yo estaba trabajando en multinacionales en corporativo y se suponía que tenía trabajos que me tenían que gustar porque eran buenos trabajos así que una persona en ese evento de networking Leticia del Corral me dijo Joana te pasas el día conectando a gente ayudando a gente y tú qué sacas y yo dije bueno la satisfacción de ayudar a otros me dijo sí vale muy bien pero de qué vives estás en un trabajo que no te gusta y podrías a lo mejor dedicarte a esto y dije pero me voy a dedicar a esto por favor y esto cómo voy a cobrar me dijo bueno prueba yo podría haber dicho no porque esto no está en lo que corresponde o inventarme una nueva empresa que es experienciar y es una comunidad de networking donde me he imaginado y he creído posible que se podía crear un método que es slow networking efectivo que tiene parte de pompas a jabón parte de confeti y parte y parte de bengalas ¿vale? experienciar es parte de lo que yo soy yo no soy minimal ¿no? ¿para qué nos vamos a engañar? no soy minimal mirad qué pendientes llevo no me gustan las cosas un poco no súper recargadas pero un poco recargadas me gustan las cosas un poco de niño mirad ahí mis clics de famóvil me gustan las cosas de colores y eso lo aplico a mi empresa desde algo que creía que no era posible en el momento que empecé a creer de bueno voy a probar porque es mejor alternativa la que tengo ¡tadán! te puedo decir que los inicios no fueron nada fáciles ¿eh? al principio mis cenas mis talleres no se llenaban y tenía que decir a alguien que viniese para hacer fotos que era parte de mi marketing pero a día de hoy se llenan y con mucho y hay lista de espera que es increíble sí pero nadie sabe lo que he trabajado con foco con mi objetivo de networking muy muy claro tanto personal como profesional así que los valores de Johanna también están dentro de experienciar al final es todo uno, es parte de nuestra marca personal conocerte y brillar hace que al final no necesites casi ni tarjetas de visita porque se van a acordar de ti es también importante que sepas si eres introvertido o extrovertido la sociedad está hecha para que seas extrovertido para que sepas qué contestar para que sepas qué qué pregunta formular y además ser atractivo, guapo, inteligente y con dos másters sí, perdona, pero la realidad no es así entonces está muy bien que nos miremos al espejo y digamos, vale, bueno, pues yo en mi caso soy introvertida, soy tímida soy paz, soy ex-disléxica no sé soy miope y qué, no pasa nada pero tengo otro cúmulo de cosas buenísimas entonces si tú coges ese tándem y dices vale, esta es Johanna, muy bien yo me conozco, yo me quiero, yo sé lo que puedo aportar genial pues ya está soy introvertida eso qué quiere decir que cuando voy a un evento un día o dos al día siguiente necesito estar en silencio absoluto para recargarme me descargo totalmente soy una persona que piensa mucho normalmente mis ideas están bien estructuradas por así decirlo entonces cuando hablo la idea es certera porque no hablo para ordenar yo ya lo tengo ordenado eso es típico de los introvertidos soy además paz que los ruidos me molestan muchísimo y todo me afecta el doble el dolor y lo que no duele todo está magnificado un olor una canción me puede hacer llorar saber cómo somos sin tener por qué cuadrar con lo que nos dice la sociedad que somos es muy importante y repetirse cada día pues no estoy mal pues soy incluso la leche porque yo puedo aportar esto, esto, esto y esto saber qué puedes aportar para apasionarte para conectarte para brillar para hacer que surja esa chispa con la otra persona o con otra empresa o con una colaboración con lo que sea pero el ingrediente esencial para esto es la seguridad como entenderás el conocerte el apasionarte el saber qué puedes aportar hace que tengas seguridad y te voy a mostrar tres técnicas que puedes aplicar para tener seguridad una es la técnica café calma actitud foco y estrategia es importantísimo que te tomes un tiempo para ti un tiempo además que tú veas las cosas más medio llenas que medio vacías que sepas hacia dónde vas y cómo lo vas a conseguir eso va a hacer que te priorices que tomes tiempo para ti y que te quieras mucho más y eso te va a dar seguridad además la teoría de los fronches y las zanjas ese fallo que tú has tenido puede crear una conversación buenísima con otra persona que le haga que no caiga en esa zanja caerá en otra y cuando caiga en otra se la podrá dar a otra persona para que no caiga en esa caerá en otra y así se crean conversaciones de ayuda de manera simultánea sin que nos lo planteemos esto de no desconsejos porque no te lo van a coger porque está muy mal bueno yo lo doy si quieres lo coges y si no no pero si te vas a tomar esto o si te vas a utilizar esta herramienta que creo que a mí no me ha funcionado te voy a decir ¿por qué a mí no me ha funcionado? ¿por qué me voy a quedar callada? sería ser muy egoísta ¿no? así que se pueden crear conversaciones desde una cagada tuya puede ser una oportunidad para otra persona y luego el síndrome de celebrity el síndrome de celebrity es esa carta o ese vídeo que tú te creas el día que lo has petado el día que te sientes genial el día que te ha salido todo rodado te mandas una carta a ti para el futuro para el día que no puedas con tu alma para el día que lo veas todo negro donde digas Juan Pepito o Natalia hoy estás fastidiado pero tú te acuerdas el día que diste clase a estas personas luego te felicitaron tú te acuerdas cuando te ha costado esta carrera que no se la saca casi nadie tú te acuerdas has escrito este ebook lo que sea recordándote lo maravilloso que eres porque el día que estás mal vas a necesitar ánimos sobre todo de ti por mucho que te digan de fuera si no te lo crees tú así que déjate una carta para el futuro el networking te abre puertas a mundos insospechados y hay que practicarlo mucho al principio cuesta pero hay que practicarlo quienes seáis extrovertidos seguramente no os cuesta nada y digáis pero esta chica pero le dice cosas muy sencillas pero esto no lo hace todo el mundo no es que tú tienes un talento en eso pero el resto de la humanidad hemos tenido que trabajarnos para hacer lo que tú haces de manera natural el networking te va a dar visibilidad te va a hacer que tengas una comunidad de apoyo te va a hacer que puedas crear un mastermind te va a dar información privilegiada que no está en tu círculo muchos de los contactos que tenemos nosotros a nosotros no nos sirven cada uno tenemos un tarjetero aquí de 150 contactos por lo menos de 150 a 300 ese contacto que a ti no te sirve para otra persona puede ser oro los padres que su niño quiere ser astronauta y entonces dicen vale este niño lleva dando la murga con que quiere ser astronauta desde los 6 años y es que tiene 15 y sigue diciendo que quiere ser astronauta con lo cual que hacemos que estudie una ingeniería que estudie no sé física no sabemos vale si estos padres empiezan a aplicar esta técnica sería sencillo necesito que me den información de que tiene que estudiar mi hijo para que sea astronauta y que consiga su sueño estamos de acuerdo ¿no? muy bien en su círculo no hay nadie que haya estudiado astronauta no sé en mi círculo tampoco pero si empiezan a preguntar ya que se pase un poco la voz de círculos en círculo seguro que llegamos a alguien que trabaja en Houston o que si no trabaja en Houston tiene un amigo que trabaja en Houston y que está relacionado con algo de la NASA o que justo aquí en Madrid hay alguien que conoce al astronauta este que tiene creo que es madrileño y que y que y que ha estado trabajando en la NASA o sea nunca sabemos los contactos de donde vienen pero si no preguntamos pues no nos pueden ayudar imaginaros que llegamos a una persona que justo trabaja en la NASA en Houston y además es español vamos a exponer que seguro que hay algún ingeniero físico o lo que sea allí y se pone en contacto con estos padres estos padres tienen la oportunidad de mandarle un mail diciéndole mi hijo quiere ser astronauta qué pasos debería hacer vale perfecto que estudie en la escuela francesa de no sé qué luego que haga el máster en Houston de no sé más y además que haga deporte desde pequeños y puede ser cosas que tengan que ver con estiramientos me lo estoy inventando imaginaros esa información cómo es de importante para que ese niño consiga su sueño y trabaje en lo que le apasiona desde pequeño ¿te das cuenta? pues tú tienes que hacer lo mismo pensar que necesitas para llegar a esa información y conseguir lo que tú quieras sea lo que sea aunque parezca lo más marciano del mundo no puede ser que eres un astronauta ¿vale? así que crea tu grupo de apoyo de conexiones ponte como como filosofía de vida conectar con otros y conversar el networking es como un cohete que te lleva hasta la luna y hasta donde quieras es alucinante y dentro del networking que es una palabra ya más o menos utilizada también está el needwilling que es el ganar-ganar need o sea red de ganar-ganar donde todo el mundo se ayuda es una nueva palabra americana por si no la conocías así que ¿qué tal si conectamos ayudando y luego pidiendo? porque naciste para conectar y para destacar aunque no nos lo hayan dicho naciste para eso y tienes un talento y eres único en lo tuyo porque tu combo de cosas hace que seas único con lo cual solo tienes que brillar dejarte ver dejarte apasionarte y brillar con otras personas para que digan wow qué talento tiene en X bueno el método experiencial es incluso para extrovertidos ¿para extrovertidos? para introvertidos perdón los extrovertidos vamos lo tienen facilísimo a la hora de conectar otra cosa es que puedan tener capacidad más de escuchar no hablar tanto ellos o sea cada uno tenemos unas cosas buenas y malas porque el slow networking efectivo que aplicamos en experiencial es súper sencillo y te va a quedar clarísimo lo primero tener un objetivo de networking personal o profesional y que lo apuntes en un papel que te lo sepas de pe a pa básicamente cuando te vayas a algún evento sea social sea empresarial sea lo que sea tú con tu objetivo de networking te lo vas a guardar y te vas a acercar a alguien conocido o desconocido muchas veces a nuestras personas conocidas ni les hemos contado a qué nos dedicamos o incluso no le hemos dicho qué anhelos tenemos o qué sueños tenemos no es una cosa que se suele hablar porque es como muy naif sueños con los tiempos que corren no tengo ni para pagar la hipoteca que voy a soñar estas son las típicas frases que están en la sociedad que es todo negativo todo como gris y demás y que nadie destaque mucho más porque entonces es como esta persona que se cree un poco de fantasma entonces hay que ser discreto y no hablar de las cosas positivas bueno así que da igual que vayas a una comunión da igual que vayas a una venta empresarial vete con tu objetivo de networking y pregunta a la gente en qué te puedes ayudar básicamente mucha gente va a quedarse impresionada en qué me puedes ayudar de qué de qué si no sé ni a dónde voy otra vez si no sé ni el billete que voy a coger de qué me dices si voy a ir a Berlín o a Lisboa ¿no? bueno tú le explicas un poco bueno pues yo tengo muchos contactos porque a partir de hoy todos somos súper conectores tengo muchos contactos y te quiero ayudar así que dime qué necesitas y yo trato de ayudarte esta persona te dirá A, B, C tú tratas de ayudarle y si no tienes ningún contacto le puedes dar un libro inspirador una película que te haya gustado algo que le aporte ¿vale? así que una vez hayas hecho esto es tu turno para decir tu objetivo de networking con una frase antes conoces a alguien ¿qué? esto va a hacer que la otra persona su tarjetero vaya muchísimo más rápido y te dé el contacto que tú necesitas ¿no? cuando la otra persona te diga que necesita lo que vas a hacer es darle tú una tarjeta para que al día siguiente él te escriba y cuando tú le pidas a esta persona tu objetivo de networking él te va a dar una tarjeta y tú al día siguiente la vas a escribir no sirve de nada acumular tarjetas en el cajón que no sirven para nada ni te vas a acordar o lo haces al día siguiente o se te olvida así que es importante que hagas seguimiento le mandas un mail sencillo no hace falta que ponga un testamento ni un catálogo simplemente hola soy Joana ayer te pedí tal por favor si puedes estaría encantada que me des este contacto gracias te voy a dar además una serie de píldoras a experienciar hay que poner chispa a la vida hay que divertirse que se nos olvida muchísimas veces que no te conformes con lo establecido que crees tus propias reglas síndete orgulloso de lo auténtico y diferente que eres y sobre todo haz networking también no solo offline sino online en redes sociales hazte fan ayuda el método del acierto o del fallo el decirle a alguien qué puede corregir desde tu talento si una persona se pone súper nerviosa al hablar y está todo el rato escuchando al otro pues yo le puedo decir oye Juanjo mira te voy a decir una cosa puedes estar en este evento de networking hablando solo con una persona pero es un poco absurdo que estés escuchando todo su rollo trata de encauzarlo para que tú le puedas ayudar y luego él te pueda ayudar si se molesta es su problema y si no se molesta estará súper agradecido a esta pequeña píldora y cada una de estas píldoras la podéis dar en vuestro en vuestro campo de copy de email marketing de no sé de respiración de hablar adecuadamente de lo que seáis especialistas podéis mandar un mail directo podéis mandar un vídeo felicitando por el trabajo de alguien o montar una cena de amigos y que cada uno traiga a alguien desconocido así que si me encontráis por ahí pues yo diría hola soy Joana creadora de experiencia creo plans y formaciones de networking para emprendedores para que conecten entre ellos ayuden y sus negocios crezcan y en qué te puedo ayudar bueno esto es un happy networking pero muy happy solo tienes que fluir y sacar la chispa que hay en ti ponemos en marcha lo que te he contado solo tienes que salir ahí y empezar a decir a que te puedo ayudar te puedo asegurar que he visto casos de éxito de gente que ha venido a mis cenas y he creado una red de contactos brutales a día de hoy en mi comunidad hay 80 personas donde se han creado más de 200 colaboraciones y han habido ingresos de más de 70.000 euros en menos de un año así que por favor el método slow networking efectivo funciona es efectivo funciona o sea que aplícalo estamos conectados por favor háblame conversamos escríbeme que te ha parecido a hola arroba experienciar punto es déjale el individualismo rompe esa burbuja que nos dicen que tenemos que tener saca esa parte de niño o ese talento que tenías de niño que te encantaba hacer hacer trastear con enchufes o a lo mejor te encantaba pintar o a lo mejor te encantaba jugar a los lego mira a ver que te gustaba y saca esa parte para ya de esconderla aunque tengas 40 años empieza a colaborar con otros y date la oportunidad de brillar y hacer brillar a otros así que esto es todo espero que te haya gustado de corazón un beso muy fuerte mua